Es un honor gigante para mí poder presentar a los Crew Peligrosos un grupo de muchachos que vienen del barrio Aranjuez en Medellín que han transformado la ciudad de una manera impresionante a través de la música, a través de la danza, del hip hop artistas de grafitis, de los DJs Por favor, un aplauso muy fuerte para Crew Peligrosos Nací y crecí en la B, una de las cuadras más violentas de Medellín en la época de los 90 El futuro de los niños y los jóvenes en esa época era obvio hasta yo en algún momento pensé en la violencia como única alternativa para sobrevivir Hoy tenemos una escuela de hip hop creo que una de las más grandes de Latinoamérica con más de 200 niños de todas las comunas que aprenden totalmente gratis pero no solo hacer hip hop, sino hacer personas y entender que siempre hay otra forma El barrio se dio cuenta de lo que estábamos haciendo y sin saberlo se volvió nuestro proyecto de vida lo que queríamos ahora nuestra labor es poder que muchos pelados de acá cambien su mentalidad y el hip hop se encuentren un futuro Subimos calle chicas y bajamos faldas venimos de Medellín aquí nada se guarda con un arsenal cargado de palabras ponemos a callejear el ángel de la guarda subimos calle chicas y bajamos faldas venimos de Medellín aquí nada se guarda Hoy miro mi barrio y me siento feliz y cuando alguien me dice que no se puede que es imposible yo le digo imposible que es eso imposible no es nada oh oh all oh oh oh